¿Qué es el observatorio ciudadano? ¿Qué es el observatorio ciudadano? ¿Qué es el observatorio ciudadano? Los derechos se defienden por principios y en Observatorio Ciudadano reconocemos el derecho de los ciudadanos que militan en Frena a manifestarse. ¿Qué habría dicho el hoy presidente de la República, López Obrador, si cuando él estableció su campamento en Reforma hubieran llegado policías a retirarles las casas de campaña o las carpas o le hubieran impedido el derecho a manifestarse? ¿Qué es el observatorio ciudadano? ¿Qué es el observatorio ciudadano? ¿Qué es el observatorio ciudadano? ¿Qué es el observatorio ciudadano?